Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos, un, dos No puedo olvidarte si sabes que te quiero Calmado de adorarte de mi pensamiento No puedo olvidarte algo se hecho con mi vida Desde que te conocí he llegado a quererte Y para todos La producción Los Lichas En producción de Pizza Records La producción Los Lichas Había una chica coqueta Con su mirada sensual Desde que Chabamba La producción Los Lichas Un, dos, un, dos, un, dos Muy bien Tú te sientes sola así mi amor Porque salió Los secretos menos del amor Y jugabas coqueteando Y jugabas coqueteando a todos por ahí Me volvías loco todo por tenerte aquí A tus quince años yo te conocí mi amor Ignoraba los secretos menos del amor Jugabas coqueteando a todos por ahí Y para todos Y para todo Bolivia Los Lichas En Pizza Records Me he encontrado en soledad Y no tengo ningún amor Y no tengo ningún querer Que viene a mi corazón Y buscaré a otro querer Y buscaré a otro querer Un, dos, un, dos, un, dos Junto a la ocupación Los Lichas Y muy bien Triste Aún mal yo fui Me bebía como un rock Tratando de olvidar Guitarra Con dorito y con fa Diverso de dolor Decía siempre así Y nunca, nunca te olvidaré Y muévete, muévete Mis amasas cumbias Y eso te va tan feliz ¡Gracias! 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 Aún mal yo fui ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza!